Hoy en principio van a declarar varios testigos que estuvieron dentro del boliche, va a declarar el kiosquero de Curiosity, así que bueno, va a ser una jornada supongo muy esclarecedora respecto de cuál fue la situación previa al hecho. Son varios testigos que estuvieron dentro del boliche que declaran hoy, los cuales ya refirieron que ella no estaba en un estado normal, que estaba en un estado bastante alterado y sin una capacidad clara de discernimiento y aparte hablan de esa situación de que algunos de los imputados estaban muy pendientes del movimiento de mi asistida, que le caminaban por atrás, que estaban muy insistentes en estar en contacto con ella. Hoy la realidad es que no tenemos un testigo clave porque nosotros ya conocemos a priori el contenido de las declaraciones porque ya declararon en primera instancia y la verdad que los testigos de hoy son todos muy importantes. Creo que la jornada de hoy en su totalidad es clave. ¿Cómo está hoy la persona agredida en este hecho? Mira, como referí, el viernes después de su declaración me mencionó que había quedado muy conmocionada, que le generaba, digamos, mucha movilización haber declarado y haber revivido lo poquito de esa cuerda, pero bueno, digamos que no estar en contacto permanente con las audiencias también le ayuda a estar un poquito más tranquila. Gracias. 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 Gracias.